Como una rosa alegre Como una rosa alegre Pero en lo más oscuro De mi sentir De pronto compañero Brilló una luz Y vi que no era bueno Pero varía ¿Quién iba a darme solo Por pena de cruz? Poco duró la alegría Lo nuestro ya se acabó Somos la noche y el día Y cada uno O por su lado Y somos Como dos barquitos Que se cruzan por la mar Y adiós con el pañolito Nos decimos al pasar Adiós barquito de vela Galeón de mi querer Y tú Bandera y vivendera Ya no han de volverse a ver No han de volverse a ver